Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del ATEM Mini de Blackmagic Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Álvarez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca del ATEM Mini de Blackmagic Nos han estado pidiendo mucho que platicamos acerca de este equipo Y ahorita por un proyecto que estamos haciendo nos convenía comprarlo Así que lo pedimos y nos llegó hace un par de días Así que estamos aprendiendo acerca del equipo y su funcionalidad ¿Qué es el ATEM Mini? Básicamente es este equipo que están viendo ustedes aquí Es un switcher súper compacto, más o menos mide como 25 centímetros Como por 15, por 3 de alto Y es un equipo que tiene 4 entradas HDMI Estas entradas son por la parte de aquí atrás De hecho están viendo ahorita ustedes aquí algunas fotos Esto que ustedes están viendo está siendo grabado directamente a través del ATEM Mini a un Shogun Esta es una de las primeras cosas El ATEM Mini no graba Es básicamente un switcher pero no tiene ninguna función de grabación Tiene dos salidas, una de ellas HDMI Que de hecho es la que estamos utilizando hacia el Shogun de Atomos Que es el que está grabando esto que ustedes están viendo ahorita Y tiene otra salida además que es una salida USB 3 Que nos permite conectarla a una computadora Y la computadora lo reconoce como una webcam Esto que significa que nosotros podemos utilizar la función de webcam en YouTube Live En Facebook Live, en Skype, en cualquier software de videoconferencia, etc Y seleccionar como una fuente de cámara el switcher Esto que significa que obviamente podemos conectar 4 fuentes de video al switcher Y esas 4 fuentes switcharlas y mandarlas a YouTube, a Facebook Live, etc Entonces esta es una de las cosas Ahora, ¿qué tipo de fuentes podemos meter al equipo? Básicamente cualquiera que salga por HDMI En este caso por ejemplo nosotros ahorita tenemos la cámara esta que ustedes están viendo Tenemos una segunda cámara que es esta Esta cámara, la cámara que tenemos aquí del switcher Y tenemos una pantalla de computadora Entonces yo presiono en este caso 2 Y mando a previo la imagen Presiono aquí auto Y entonces ahorita lo que ustedes están viendo Es la pantalla de la computadora que tenemos aquí Entonces en el momento en el que yo switcheo Mando la señal Entonces puedo tener 4 fuentes Puede ser una computadora Pueden ser cámaras Pueden ser múltiples computadoras En fin Y todo esto sin ningún problema puede entrar Ahora, a diferencia de otros modelos de ATEM Aquí tenemos una gran ventaja Las salidas pueden ser diferentes Antes los ATEM exigían Que todas las fuentes tuvieran exactamente el mismo tipo de salida Es decir, si todas estaban en 29.976 a 30 cuadros En 1080 todas tenían que estar exactamente igual Si tenemos una 24, esa ya no funcionaba Ahora ya no tenemos problema Tenemos escaladores Entonces a lo mejor una cámara puede estar 29.97 A lo mejor otra puede estar en 24 La frecuencia de la computadora puede estar en otra Y todas se escalan El equipo soporta solamente 1080 No nos vamos hasta 4K Soporta solamente 1080 No soporta 720 Solamente 1080 Y 1080 desde 24 hasta 60 cuadros por segundo Entonces, por ejemplo, para la gente que hace stream en Twitch De los gamers, etc. Les funciona bien porque pueden transmitir hasta 60 cuadros por segundo Sin ningún problema En términos de audio, ¿cómo funciona? El equipo tiene dos entradas de audio por la parte de atrás Pero son entradas de 3.5 milímetros Entonces, solamente podemos utilizar a lo mejor un video mic Alguna cosa así O salir de una consola con un cable de 3.5 y meterlo por ahí La otra forma de poder tener audio es Que el audio venga embebido a través del HDMI En este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el micrófono a través del HDMI de esta cámara Y entonces esta cámara es la que está alimentando el audio al switcher Y el switcher ya distribuye ¿Cómo funciona esto que el switcher distribuye? Vamos a cambiar aquí En la parte de aquí arriba tenemos una serie de botones Estos botones nos señalan que audio es el que está activo En este caso, la cámara que está activa con el audio es la cámara 1 Entonces vemos que aparece aquí on Este aparece en off Todos estos aparecen en off ¿Qué significa? Que no tengo audio en ninguna de estas cuatro entradas Todo el audio está entrando a través de mi cámara 1 Tengo la opción de audio follows video ¿Esto qué significa? Si yo presiono este botón de audio follows video En el momento en el que yo switcheo, por ejemplo, a mi cámara 2 El audio que va a entrar al sistema es el audio de mi cámara 2 O de mi cámara 3 o la que sea En este caso, obviamente, como se los comento Nosotros estamos utilizando solamente el audio de la cámara 1 Y aquí hay una razón Acá el tema que tenemos que considerar es que puede haber cierto retraso ¿A qué me refiero? El audio normalmente, los archivos de audio pasan mucho más rápido que el video Entonces, si nosotros metemos audio por un lado y video por el otro Generalmente el audio va a entrar más rápido que el video Y vamos a tener un pequeño desfase Un desfase de uno o dos cuadros Entonces, el audio va a entrar antes que el video Si nosotros metemos el video junto con el audio Entonces, este viene junto y no tenemos ningún tipo de desfase Entonces, la razón para hacerlo a través de la cámara es precisamente por eso Porque metemos el video junto con el audio Entonces, tenemos aquí esta serie de funciones Entonces, podemos controlar aquí el audio Podemos controlar aquí las cámaras Y tenemos dos formas de operarlo En este caso, yo lo tengo configurado como program preview Como normalmente se maneja en la mayoría de los switches profesionales Pero también, mediante la aplicación de setup de Latem Mini Podemos utilizar una función que se llama God Only ¿Esto qué significa? Que en el momento en el que yo presiono el botón En automático mando al aire la imagen En el modo en el que lo tenemos nosotros Esta imagen que ustedes pueden ver, vamos a cambiar aquí Aparece una en verde y otra en rojo La que está en rojo es la que está en vivo Es la que está al aire La que está en verde es la que está en previo Entonces, en el momento en el que yo presiono auto ¿Qué es lo que pasa? Aplica una transición La transición que yo tenga configurada aquí Y la manda Y manda la cámara En este caso, la cámara verde La 1 La manda al aire en lugar de la 3 Entonces, básicamente así es como funciona Sin embargo, en el otro modo Esto de verde y rojo No aparece simplemente en el momento en el que yo presiono la 3 Se va, esa es la que se va al aire Etcétera Entonces, nosotros como estamos acostumbrados a trabajar con TriCaster Y con otro tipo de switchers Creemos que es mejor utilizar la función de previo De esta forma sabemos La que está en verde es la que va a entrar al aire La que está en rojo es la que está en el aire Entonces, de una forma muy fácil Sabemos que, por ejemplo, en este caso Mi cámara 1 es mi cámara principal Entonces, esa es la que va al aire Ahora, hay otra cosa que podemos hacer Y vamos a mostrárselos aquí Si yo me vengo, vamos a cambiar aquí al switcher Yo tengo la opción, si presiono esto Puedo meter un picture in picture Es decir, puedo meter una imagen sobrepuesta a la imagen El único tema es que solamente puedo poner Como picture in picture La cámara 1 Entonces, si yo presiono aquí el botón Vamos a poner en la parte inferior Inferior izquierda Y presiono on Vemos que aparece la imagen Que yo tenía en mi cámara 1 No puedo mandar otra imagen Ahora, si yo selecciono aquí estos botones Puedo mandarlo del lado derecho Del lado superior derecho O del lado superior izquierdo Sin embargo, no tengo forma De poder modificar o cambiar el tamaño El tamaño que aparece aquí Es el tamaño que es Y nada más Si yo presiono aquí off Desactivo la imagen Y listo Tenemos una serie de transiciones también Y podemos controlar aquí Varias de las transiciones Yo puedo seleccionar, por ejemplo Aquí un wipe Y tengo aquí un tiempo determinado En este caso aparece .5 1, 1.5 y 2 Es la duración de la transición Entonces, cuando yo le doy clic en auto Por ejemplo Aquí vemos cómo hace la transición Que yo seleccione Vuelvo a seleccionar Y manda la transición Podemos tener transiciones distintas Vamos a cambiar aquí Y aquí tenemos un cross dissolve normal Que es el que manda Entonces, de esta forma Nosotros podemos trabajar Entonces, podemos ver más o menos Cómo está todo eso También en la parte de aquí arriba Tenemos un botón para aquí Podemos hacer un Una extracción Una sustracción de verde De la pantalla Si nosotros así queremos Y tenemos también La posibilidad De mandar un fade to black En este caso a negros Lo voy a presionar aquí Me fui Ahí a negros Ahí regreso Y tenemos también la opción De cargar una imagen Una imagen en vivo O cargar negro Si yo presiono aquí black Y le doy auto Me manda a negros Y Si presiono aquí Steel Me va a mandar Una imagen Ahora ¿Qué imagen es la que me manda? Ahí tenemos que ir A la otra parte del sistema Que es el software Entonces Yo me vengo aquí a 2 2 es la pantalla de mi computadora Le doy clic aquí en auto Y vemos que esta es mi pantalla De software control De ATEM ¿Qué es esto? Básicamente Es la pantalla Del control de software Del switcher El switcher está conectado Vía USB a la computadora Entonces Aquí yo tengo Una serie de controles Y opciones Más avanzadas Entonces Si yo me vengo Por ejemplo aquí En la parte de abajo Tengo la opción de seleccionar El switcher En este caso Aquí tengo la opción De seleccionar Media Los gráficos Y aquí tengo La opción De seleccionar el audio Entonces aquí Por ejemplo Ustedes están viendo Cómo está entrando El audio A través del canal 1 Si yo quiero cargar Media Lo tengo que hacer A través De esta De esta pantalla Yo cargo una imagen Aquí Vamos a ver Si tengo alguna Imagen Que podamos cargar Vamos a seleccionar Aquí A lo mejor esta Y vamos a cargarla aquí Esta imagen Es la imagen Que estuvimos usando La semana La semana pasada En el anuncio De lo de Hollywood Entonces ¿Qué es lo que pasa? En el momento En el que yo selecciono Esta Esta imagen Puede ponerse Como una imagen Fija Vamos a cambiar Aquí Al switcher Y si yo selecciono Aquí Still Y le doy auto Manda la imagen Que yo acabo De cargar ¿Qué imágenes Pueden ser? Solamente Pueden ser Imágenes fijas Puede tener Puede ser un PNG Puede ser un JPG Puede tener canal Alfa Pero no podemos Meter videos Solamente Imágenes fijas Y como cambiamos De una imagen Fija a otra Lo tenemos que hacer Por fuerza A través De la aplicación Entonces Yo no puedo Cambiar De imagen Si no lo hago A través De esta aplicación Esto me permite Guardar hasta 20 imágenes Pero como se los comento La única función Para seleccionarlo Es aquí Si yo me vengo Aquí a la opción De switcher Aquí yo tengo También la opción De configurar El croma Configurar Las distintas Las distintas Funciones Puedo especificar Algunas cuestiones De comportamiento Etcétera Y de esta forma Poder hacer La operación Directa Del switcher Ya sea vía software O vía El panel El panel En vivo Entonces Como pudieron ver Es una herramienta Bastante útil La calidad del video Es buena Obviamente depende Si las cámaras Con las que estamos Grabando Son cámaras buenas La señal Que va a tener Es buena ¿Qué cámaras Estamos usando Ahorita Para referencia? Tenemos una Z90 Como cámara Principal Tenemos una X70 Que es la que Está grabando El Latin Mini Ambas Trabajan en 4K Sin embargo Aquí por la limitante Que les comentaba Solamente funcionan En En HD Entonces Está recibiendo La señal Y de ahí Que nosotros Tengamos La La señal En HD Y que la imagen Se vea con la nitidez Que la están viendo Pero esto también Tiene que ver Con la parte de cámara Y estamos grabando En Codec ProRes LT En el Showroom Ahora Para hacer streaming ¿Qué podemos hacer? Obviamente Como se los comentaba Vía USB Lo detecta YouTube Live O lo detecta Facebook Live Y a través de la aplicación De Facebook Podemos salir Sin embargo Si quisiéramos Meter gráficos Una intro animada Este A lo mejor Algo como lo que Ustedes ven Normalmente En el programa Cine Digital No se puede hacer Directamente a través Del equipo Tiene esta limitante Entonces ¿Cómo tendríamos Que hacerlo A través del equipo? Tendríamos que conectar A lo mejor Como Fuente 3 Un reproductor De video Y en el momento En el que nosotros Reproducimos el video Switchear A la entrada De video correspondiente Termina el video Y regresar A la imagen anterior No podemos almacenar Videos aquí Y la parte De los títulos Como se los comentaba Está sujeta Al software Entonces Hay ciertas limitantes Que obviamente Si hay interés Igual en el programa De la próxima semana Exploramos algunas Alternativas De software Con el que podemos Complementar La parte de gráficos Y todo esto Para poder hacer Un stream Un poquito más Robusto En el sistema Utilizando El ATEM Pues si tienen alguna duda O algún comentario Por favor Citen la página En www.cinedigital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De cinegital.tv Muchas gracias Adiós